La mesa de análisis de reporte 32MX La mesa de análisis de reporte 32MX La mesa de análisis de reporte 32MX Hay mucho, hay bastantes, pero ahorita hay dos novedades, hay dos bebés nuevos y creo que es justo empezarlo a mencionar para que la gente se vaya familiarizando con ellos. Muchas gracias por mencionarlo, Pablo. Así es. La verdad es que estamos muy contentos. Estamos creciendo en el segmento de solo adultos. Y ahorita sí me ayudan con lo de la presentación para ir viendo conforme les vaya platicando. Este segmento nuevo que es solo para adultos realmente lo han solicitado muchísimo. Habíamos abarcado más el área de los hoteles familiares, pero teníamos un solo hotel. Nuestro primer hotel solo adultos fue el Rio Palace Las Américas, que está en Cancún. Y realmente fue muy solicitado. El Rio Palace Península tiene una área, una parte que también es solo para adultos. Y vimos la necesidad que estaba creciendo de buscar este segmento. Y bueno, este Rio decidió tener dos nuevos hoteles. Y en una de las áreas que realmente nosotros sabemos es la área más solicitada, que es el Caribe. Entonces, uno va a estar ubicado en Costa Mujeres y el otro va a estar en Cuculcán, en el Boulevard de Cuculcán. Los dos solo adultos. Uno categoría superior y el Rio Latino categoría clásica. Abren este año a finales. Ahora sí que va, como dicen, vamos de Sojano a la Margarita. No sé qué pienses, Carla. Claro que sí. Y es interesante que abran dos al mismo tiempo y que hayan encontrado este nicho de mercado. La verdad que es un nicho de mercado que uno, bueno, lo que uno considera los hoteles Rio, te imaginas a las familias viajando juntas. ¿Y cómo es que dieron con este nicho de mercado? Y platícanos un poquito de cada uno de los hoteles y por qué se abren simultáneamente, ¿no? Mira, empezó realmente, bien lo dices, Carla, siempre Rio ha tratado de abarcar los hoteles familiares. Sabemos que la cultura latina y aquí en México realmente somos familias grandes. Entonces, este, se vio la necesidad de hacer todos los hoteles para este segmento. Como te comentaba, empezamos con el Rio Pala Las Américas, que era un hotel familiar y se convirtió, te estoy hablando de hace cuatro años, cambió para ser un solo adultos y la respuesta de las agencias de viajes y del público realmente fue bastante. Entonces, teníamos ocupación muy alta, nos obligó a pasar al Rio Pala Las Península, que este hotel también tiene, son ciento y tantas habitaciones, son villitas que están unidas en el mismo hotel. Sin embargo, este, tienen un restaurante aparte y su alberca aparte y todo lo demás lo comparten con el hotel en general, ¿no? Este, y vimos la necesidad, estos lunamieleros, familias que ya tienen hijos grandes, jóvenes que van con amigos, que ya lo que no quieren es tener a los chamacos en la alberca brincando, este, saltando, el ruido. Realmente el concepto cambia totalmente, seguimos con la misma logística, somos un hotel todo incluido, tratando de brindar lo mejor para los clientes, pero sí quisimos abarcar este segmento que se está fortaleciendo mucho aquí en México, tanto para los jóvenes como para las familias que ya tienen hijos adultos a partir de los 18 años, sin perder el toque familiar, porque realmente se sigue conservando el toque familiar a pesar de que son hoteles solo adultos. El que están viendo ahorita en pantalla es el Rio Pala Las Cuculcán, es un hotel que es categoría superior, realmente lo que nos han mostrado del hotel está quedando divino. Yo fui a conocer ahí toda esa área, es un hotel. Te voy a preguntar si ya lo conociste, Adri. Fíjate que todavía le faltaba bastante la construcción, este se abre en noviembre, pero lo que se alcanza a saber, y por todos los renders, todas las fotos que ya tenemos, la verdad es que va a quedar bellísimo, Pablo. Es una maravillosa playa, la verdad, se antoja ir, Adriana, yo ya quisiera estar allá, para que te digo que no. Oye, y también yo creo que ahí hay una buena oportunidad, porque cuando pensamos en adultos, pensamos, no sé, en grupos de amigos jóvenes o adultos mayores, pero también pues toda esta nueva inclusión, ¿no?, que se está viendo de parejas, de LGTB y todo esto, que pues también entran dentro de esta categoría de hotel que a lo mejor son parejas que no les gusta tener hijos o no quieren tener hijos. Exactamente. Como que las teníamos un poquito olvidadas, ¿no? Así es, Carla. Realmente son estos hoteles, son muy buscados por todo este segmento que tú acabas de mencionar. Este hotel en especial, que me gustaría antes de que pasáramos al otro, hablarles un poquito de este hotel. Este hotel, Kukulcán, es una categoría, lo repito, es un palace, que es nuestra categoría superior. Está en la playa, no sé si ubican ustedes esta área, es por donde está la plaza, la isla. Estamos, ¿qué te diré?, a una cuadra, cuadra y media de la plaza, la isla. Tenemos la plaza Kukulcán y lo pueden ubicar muy bien por el hotel que ahorita veíamos en la anterior foto, que está el Acuamarina y enseguida estamos nosotros. Ese terreno estaba baldío, la verdad es que lo compró Riu, es un hotel totalmente nuevo. Como pueden ver en la foto, la verdad es que su decoración y el concepto que hicieron está increíble. Vamos a manejar en este hotel, que me gustaría destacar, la verdad, ahí en la foto se ve cómo está quedando el hotel, divino. Y una cosa que apenas Riu va a iniciar, la verdad es que es un punto muy importante y por eso estaba muy contenta que me dieran esta oportunidad, porque el Riu Palas Kukulcán va a iniciar el segmento elite dentro del mismo hotel. ¿Qué es esto? Vamos a tener ochenta y tantas habitaciones, si no me equivoco, que van a ser con un trato especial elite. La diferencia de tarifa, la verdad es que va a ser mínimo, pero van a tener bebidas premium, van a tener las amenidades, ya sabes, sus batas, pantuflas, todo esto, son las junior suite, su vista va a estar mejorada, las amenidades van a ser más amplias, también pagando en esta área, no solamente las botellas que se encuentran en la habitación, sino también en los bares, con el brazalete, que van a estar muy bien identificados, van a tener otro tipo de bebidas. Entonces, estamos iniciando con esto, vamos a ver cómo funciona dentro del hotel tener este segmento nuevo. Si nos va bien, lo vamos a empezar a colocar en otras propiedades. Yo creo que va a ir muy bien. Sí, espero que sí. Sí, Carlita, adelante. Este, ¿tú crees que esto en un momento dado, si llega a funcionar, ya se quede como un estándar para el hotel? Y también te iba a hacer otra pregunta, ¿qué tan sensible crees que sean tus pasajeros, bueno, tus huéspedes al precio, no? Si tienen que incrementar, no sé, una pequeña cantidad, ¿ellos están dispuestos a pagarlo? Bueno, fíjate, Carla, que estoy segura que tú lo has vivido. En un mismo hotel tenemos diferentes clientes. A mí me ha pasado. Las Junior Suite o las Suite con Swim, que son las más caras que tenemos en todas nuestras propiedades, son las más solicitadas. Tenemos estos lunamieleros que tú sabes que en ese momento, ya después pasan los años y ya los hombres buscan economía. Pero al inicio del matrimonio y más en la luna de miel, pues buscan ofrecerle lo mejor a la esposa, a la pareja, ¿no? Entonces buscan esto. No fue el amor. Sí, el amor está, pero a flor de piel. Es cuando aprovechamos esto. Entonces siento que estas habitaciones, en ese momento la pareja lo que quiere tener es un plus para su pareja. La diferencia va a ser tan mínima. Y otra de las cosas que yo me he fijado, aparte que esto para las parejas, mucha gente es muy especial para la cuestión de bebida, ¿no? Quiere Don Julio a fuerzas cristales. O sea, quiere, es selectiva en ese sentido. Entonces, aquí va a tener la opción pagando, en verdad, la verdad que estoy segura que van a ser 400 pesos. Ya me habían dado ahorita el costo real. Que van a pagar este monto que va a ser muy pequeño, muy pequeño la diferencia. Vas a tener una junior suite con vista al mar. Vas a tener estos servicios, como te comento, que va a ser un plus a tu estancia, ¿no? Vas a tener las bebidas premium en tu habitación, en los bares. Vas a tener tu bata, tus amenidades. Todo esto que te menciono lo vas a tener extra por una cantidad muy pequeña. Esto no es... El costo beneficio, sí, creo que es muy favorable, ¿no? La verdad, sí, Pablo. Sin embargo, pues ya simplemente el quedarte en un hotel Palace, que es nuestra categoría superior, la verdad, los beneficios son increíbles. ¿Qué es lo que tiene un Palace? Es servicio a la habitación las 24 horas. Recuerden que nosotros somos un hotel todo incluido. Entonces, tienes el servicio a la habitación las 24 horas. Tienes la junior suite, que en todos los palas tenemos, son junior suite. Tienes la sala lunch, que está abierta para todos los alimentos. Son las bebidas también premium. Vamos a tener unas bebidas premium diamantes, se podría decir a los que... Los elite, pero también tenemos una bebida diferente a los classic. Tenemos servicio de meseros tanto en la playa como en la alberca. Entonces, reservar en un Palace sí es para un cierto segmento de la gente que cuando viaja quiere dar el todo para disfrutar lo mejor posible sus vacaciones, ¿no? Y este, la verdad, no va a ser la excepción. A mí me encantó, la verdad, el río Kukulcán. El que estamos viendo ahorita, que es... Saludos a América. Mande, Pablo, perdón. No, es de los saludos que están llegando. Ah, ok. Ah, Carla, te saludan. Ay, gracias. Y Adriana también. Oye, yo le interrumpimos, pero antes de que avances, dinos una cosa que es básica. ¿Cuándo se piensa aperturar? El río Latino abre el primero de octubre, Carla. El río Palace Kukulcán abre en noviembre, un mes de diferencia entre ellos. Ok. Entonces, ahorita pueden aprovechar las tarifas. La verdad es que están increíbles. Tenemos una promoción del seis más uno. Estamos con esta promoción, ya tenemos un tiempo, y ahorita se suman estas dos nuevas propiedades. Y fíjate que hemos tenido muy buena respuesta con estos nuevos hoteles. Oye, platícame una cosa. Imagínate que yo quiero ir. Hay varias formas de que yo puedo reservar los hoteles río, ¿no? Una muy común es a través de nuestros amigos agentes de viajes. Ahí está Balú, bienvenidos. O sea, esa es una muy buena opción. Pero hay quienes lo hacen en línea. ¿Y tienen algún módulo en la ciudad, en un centro comercial o algo así? Mira, ahorita estamos realmente, es nuestra finalidad. Se ve nada más, Carla, perdón, antes de responderte. ¿Por qué están poniendo ahí el parque acuático? Porque el río Latino va a tener su propio parque acuático. Ahorita les voy a platicar después de contestarte. Los hoteles río, la verdad, los tenemos con todos los operadores y las agencias de viajes. Tenemos nosotros una plataforma que es venta directa. La verdad, esto nos ayuda a que las agencias de viajes nos puedan vender a través de esta plataforma. La plataforma, la verdad, es que tiene varios beneficios. Uno de ellos es que por el momento, no sé si vaya a ser permanente, pero por el momento estamos ofreciendo los traslados gratis. No son traslados privados, pero son traslados compartidos con un excelente servicio. La verdad, los he usado yo, son excelentes. Yo también. ¿Tú también los has usado, Pablo? Sí. Voy a usarlos a mí, Adriana, pero ya estaré, ya estaré. No, sí, pero para llegar al río de una mar, en su momento sí fue traslado, fue traslado de este, que ya venía, ya venía integrado. Sí, está bastante bien, es Aeropuerto Hotel, Hotel Aeropuerto, que ese es un beneficio. Son tarifas comisionables, la comisión se la descuenta a la agencia de viajes en el momento de hacer el pago. Son reservas con un prepago, Carla, del 14%, del 14% comisionales, y 14 días de prepago. ¿Y 14 días de prepago? Así es. ¿A qué te refieres con eso? Haz de cuenta que yo soy una agencia de viajes, quiero ir dentro de una semana, bueno, mi cliente quiere ir dentro de una semana. Yo me meto a tu página. Dime una cosa, porque es algo que pasa mucho, Adriana. ¿Qué tan familiar o qué tan accesible es tu página para agentes de viajes? ¿Te piden mil requisitos, como hay algunas páginas que realmente es como complicado estarte metiendo? ¿O te piden datos básicos? ¿Yo, Carla Poncia, Lingba y CPS, pongo mi yata y ya con eso? ¿O es un poquito más complicado? Si es para registrarte, lo único que te vamos a pedir, tú te registras en la página. Se llama RiuPro Professional. Tú entras y ahí te dices, ¿quieres crear tu cuenta? Sí, ¿verdad? Sí. Te va llevando de la mano. No son datos que nosotros conocemos como agencia de viajes, nombre de la agencia de viajes, dirección, datos para facturar, datos del contacto, todas las cosas que nosotros tenemos información a la mano. ¿Qué es lo que te solicitamos para que tú quedes registrada y tengas un usuario? Que tengas tu RFC y que tengas tu RNT, tu registro de turismo. Con estos dos documentos, tú quedas registrada en 24 horas. Te mandan tu usuario, tú creas tu contraseña y ya estás registrada para venta directa en nuestra plataforma. Oye, ¿y si vienen bastantes agentes de viajes minoristas que se anexan a esta plataforma o prefieren irse con la mayorista? Tenemos varias cuentas que están de manera directa con nosotros. Sin embargo, yo soy mucho de la idea de manejar también con las operadoras. Realmente tenemos varios buenos convenios con todas las operadoras. Euromundo es uno de nuestros socios comerciales que tenemos muy buena relación. Magni Charter, tenemos excelente relación con ellos. Ya tiene de toda la vida. Y realmente con estos operadores logras, sí, y te podría mencionar varios. O sea, está Azadache, está Imacov, está Sierra Madre. O sea, todos los operadores que conocemos. Megatravel Shop. Realmente ahorita tenemos muy buena relación también con Travel Shop. Entonces, son todos los operadores. Afortunadamente tenemos muy buena relación con todos ellos. Y hemos ido de la mano con ellos que se logra, Carla, una excelente tarifa. Ellos brindan, tienen unas tarifas excepcionales con los aéreos. Y nosotros sumamos el hotel. Entonces, se logra tener uno de los mejores paquetes. Yo siempre les digo a las agencias, busquen las mejores opciones, checa y ve si te conviene con el operador o te conviene venderlo de forma directa. Por lo general, siempre les conviene más por operador. Porque ellos ya tienen el paquete armado, ya te lo dan todo a la mano y con un precio en verdad que vale mucho la pena. De hecho, por ejemplo, algo que hacemos en Balú, checamos con la plataforma y digamos que le pimponamos un poco. Es que así se debe de hacer. Y creo que no estoy dando ni el secreto del Himalaya ni nada de eso. No creo que casi todas las agencias de viajes andamos en lo mismo. Exactamente, Pablo. Así es. Yo siempre les digo, por ejemplo, ciertos destinos, ahorita los tengo con un excelente precio con Euromundo, ciertos destinos. Y ciertos destinos con Magni Charter. Entonces, a veces cuando me preguntan, oye, Adriana, bueno, vete con Magni porque tengo mejor precio con ellos para este destino que tú buscas. O vete con Euromundo porque no vas a encontrar un mejor precio que con ellos, ¿no? Y así pasa con Azabache. Bueno, se van a enojar los demás porque no los estoy mencionando. Pero pasa lo mismo con Azabache o con todos los demás. Ok. Ah, bueno, además aquí tratamos de ser incluyentes. Todo el mundo está incluido. Ha estado Azabache. O sea, incluso agentes no detrás. Se les quiere a todos, sí. Se les quiere a todos. Obviamente, el link by CPS, que bueno, aquí está Carnita Ponce. Claro que sí. Pero sí, no, incluso hasta agencias minoristas han estado aquí invitadas al programa. Entonces, ¿no? Aquí tratamos de ser muy, muy incluyentes. Pues, finalmente todos estamos en el sector y todos vamos. La idea es informar. La idea es informar. Exacto, la idea es informar. Y que la gente sepa cuál es la forma más fácil. Incluso el público final, ¿no? Que sepa cómo puede reservar, cómo puede llegar a ustedes. Porque, como hablábamos hace ratito, ¿no? Me estabas hablando a las mayoristas o hacerlo a través de, en caso de agencias de viajes, lo pueden hacerlo a través de su plataforma. O, este, me imagino que el cliente final también puede buscarlos en línea, ¿no? Que esa es otra muy buena opción. A través de OTAs, que, pues, el cliente final muchas veces es lo que busca, ¿no? Bueno, como dice Pablo, y tienes razón, Carla, estamos en esto, en lo que es el turismo, y si todos nos apoyamos, yo digo que el pastel, como dice el dicho, nos alcanza para todos bien repartido, ¿no? Claro. Y si usted es trabajar en conjunto. A ver si me ayudan regresando un poquito a donde inicia el río latino, porque sí me gustaría detallar, ahí estamos en la siguiente, por favor. Ahora sí que tú le vas dando ahí en la dirección a Joe, que estamos, este, también hoy en sus manos. ¿Sabes qué? Que me ha sorprendido. Hoy tuve un blitz, la verdad es que sí tuve oportunidad de visitar varias agencias de viajes, y varias de ellas ya tenían reservación para este hotel que es el río latino. Guau, todavía no se abre. Todavía no se abre, y en verdad, Carla, hemos tenido una respuesta increíble para estas nuevas propiedades. Y ya les hablé de Kukulcán, pero ahorita me voy a detener en este, en el hotel río latino. Es categoría classic, pero en este hotel en especial, lo que no había pasado en otro hotel con esta categoría classic, vamos a manejar las bebidas premium, siendo un classic. Lo que damos en los palas se va a dar en el río latino. Este hotel va a tener, la verdad es que varios beneficios. Está ubicado en Costa Mujeres, antes de llegar al río Dunamar, diez minutos antes de llegar al río Dunamar, está el río latino, abre el primero de octubre. Va a tener su propio parque acuático, que esa es una ventaja. El parque acuático que ha encantado, el que se encuentra en el Dunamar, el que se encuentra en los cabos, en Mazatlán, lo va a tener el río latino. Otra de las cosas que la verdad es que yo siento que va a ser un beneficio para la gente, es que las fiestas temáticas, que ya mucha gente nos reconoce por estas fiestas temáticas, iniciaron estas fiestas en el río Santa Fe. Se abrieron en el río Pool Party. Son fiestas temáticas que la verdad a la gente les agrada muchísimo. Traemos DJs internacionales. En el Santa Fe en especial, lo hacemos en una área que es cerrada solo para adultos, y en una alberca que se llena de espuma. Estamos rodeados de tres bares. El DJ la verdad es que son excelentes, y la fiesta se arma de lujo. Y son temáticas porque tenemos la noche Django, la noche neón, la noche white, y la noche pink. Y ya abren con un espectáculo, que desde el espectáculo te están invitando a bailar. Bueno, estas fiestas temáticas, realmente la gente ya las pide y dice, oye, ¿en tu hotel también están estas fiestas? Sí, las puedes encontrar en el río Tequila, las puedes encontrar en el río Dunamar. Y ya ahora el río Latino va a tener sus propias fiestas temáticas sin tener que trasladarse al río Dunamar. Entonces, los clientes que lleguen al río Latino, que es un solo adultos, van a contar con todo lo necesario para asegurarnos que pasen las mejores vacaciones. Oye, pero el alrededor no se ve mucha gente, o sea, que sí, qué bueno que estoy incluido, porque ya vas a tener el show, la comida y todo, porque ahí alrededor no se ve mucha acción. O sea, es que estamos, realmente es un paraíso. Es un paraíso, sí. Tú ya fuiste, ¿no, Pablo? Es la parte norte de Cancún, de alguna manera. O sea, la parte nueva, por así llamarlo, de Cancún. Exactamente. La gente de Cancún la conoce como Playas Blancas. Estamos, Playa Blanca, estamos justo de Puerto Juárez a 10 minutos. Sí. Es una zona nueva que realmente la playa está increíble. Varios beneficios. Hasta el momento, porque no hay que decir, espero, toco madera, espero que así siga, no está llegando sargazo. La verdad es que el sargazo es casi mínimo. Mi teoría es que como tenemos Isla Mujeres enfrente, yo digo que ahí se queda, o no sé qué es lo que pasa, pero ahí llega casi nulo. Es mínimo lo que llega. Hasta el momento. Dicen que ya no hay que asegurar porque la naturaleza nos juega fuerte, ¿no? No tiene palabra de honor. Sí, la verdad, sí. Pero es una de las ventajas también. Y esa playa en general, la arena, Carla, no sé si ya conoces esa área. ¿Conoces esa área? Sí, conozco esa área, pero hace mucho que no voy. Y sí, precisamente tiene unas playas maravillosas. Maravillosas. Su arena es mucho más blanca ya. Pablo, ya estuviste tú ahí, ¿verdad? En el Dunamar. Sí, en el Dunamar ya también ya estuve. No me van a dejar mentir, esa área es bellísima. Y yo ahorita les digo a los clientes. La arena hasta les digo es como talquito. Sí, la verdad, sí. Sabes también que encuentro maravilloso, Adriana, que tengan un parque acuático para adultos. Sí. Y te lo comento porque generalmente ves un parque acuático y lo primero que se te viene a la cabeza son los niños. Exactamente. Estoy viendo que es un parque para adultos, que tiene un parque acuático que creo que lo hace bastante atractivo, ¿no? Bueno, son seis toboganes, Carla, pueden entrar a partir de 1.20 de estatura. Ya alcanzo, ya alcanzo. Ya estoy de milómetro y medio, así que ya alcanzo. Estamos en esa lista nosotras. Y a un costado está para los más pequeños. Entonces abarcamos los dos. Estos son los toboganes para 1.20, pero a un costado está el parque acuático para los más pequeños. Y déjame decirte que, Riu, a mí una de las cosas que me gusta esta cadena y la verdad que la represento con mucho orgullo, uno es su gastronomía es excelente. Manejamos restaurantes de especialidades. Ya quitamos la necesidad de reservar. No necesitas reservar los restaurantes de especialidades. Si el cliente llega, abren a las 6 de la tarde. Si llega, si hay mesa disponible, puedes entrar sin ningún problema, ¿no? Yo creo que también eso hace que más gente pueda hacer uso porque de repente cuando hay reservación tienes que esperar que salga el cliente. Aunque tengas la mesa vacía, no la puedes utilizar porque hay una reservación previa, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí no es necesario. Realmente les dan de estos sensores, de los viper, que te puedes retirar tú. Puedes ir al teatro a tomar algo y el sensor ya ves que vibra para decirte que ya está tu mesa, ¿no? Entonces realmente se maneja muy bien esto de los restaurantes de especialidades. A la gente le gusta. Tiene su código de vestimenta. Y entonces todo esto hace como si estuvieras tú en otro lugar cuando eliges ir aquí en la ciudad, ¿no? Se me antoja ir a comer comida italiana, vamos a un buen restaurante. Y la verdad te hacen sentir en uno de los mejores restaurantes de especialidades. Yo siempre les digo a los chicos, a los ejecutivos, se me figura mucho en los Riu como un crucero. Porque ya sabes que los cruceros, sus restaurantes de especialidades son así como glamurosos. Entonces, tratamos de hacer esto en Riu. Y la verdad es que a la gente le ha gustado muchísimo. No sé, ¿tú qué opinas, Pablo? ¿Tú ya visitaste los Riu? Sí. ¿Cómo te sentiste? Sí, la verdad, ahora sí que no es falso cebollazo, ni es el que da bien. Y hoy, Adriana, ya me gané el pan. No. Este, pero la realidad es que sí se cuida mucho la cuestión tanto de alimentos, la presentación, el emplatamiento. Y además, este, pues el restaurante te hace sentir bastante, bastante cómodo. Es, 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 se siente uno muy bien allá adentro, la verdad. Y están preciosos. Se siente uno muy bien y come uno mejor. Sí, la verdad. Y ya que estás hablando de hoteles, ¿cuántos hoteles Riu hay ahorita en México? Ya con estos dos son veintiuno. Con los dos bebés. No, no, estos dos bebés, digamos que tenían diecinueve y ahora ya tienen veintiuno. Así es, así es. ¡Guau! ¿Y cuánto? Tenemos, tenemos en Cancún, en la área hotelera de Cancún. Tenemos en Costa Mujeres, que es un nuevo, este, espacio que estamos, una nueva área de Cancún. Tenemos en Playa del Carmen, es donde tenemos seis hoteles. ¡Guau! Estamos en Playa del Carmen. Sí, y la verdad es que estamos en excelente ubicación en Playa del Carmen. Tienes la quinta avenida, diez minutos, el centro de Playa del Carmen a diez minutos, Playa del Carmen, donde salen los ferries a diez minutos. Estás en un punto clave. Este, tenemos tres en el Pacífico, en la ribera Nayarit. ¿Así dónde? Estamos en la playa de Flamingos, no sé si conozcan, la ribera Nayarit. Sí, más o menos, estoy familiarizada. Estamos muy cerca, Carla, de Bucería. Estamos a unos diez minutos, a treinta minutos de Puerta Vallarta. Y la verdad, yo la ribera Nayarit es uno de mis sitios preferidos por su playa. Este, no es la misma arena que manejamos en Puerto Vallarta. Este, Puerto Vallarta es hermoso, pero su arena... Es un poquito rocosa. Así es. Este, y tenemos en Los Cabos, en Los Cabos contamos Mazatlán, tenemos una propiedad. Yo conozco esa de Mazatlán, pero por fuera. Ah, pues, ahora que tengas oportunidad, visitas el hotel, Carla. Sí, tengo, la próxima vez que vaya a Mazatlán, te voy a hablar para que, me gustaría dar un recorrido en el hotel porque creo que es maravilloso. Oye, son muchísimos hoteles y no me digas que estás tú sola en esta cuestión de ventas. O sea, 21 hoteles, pues, ¿cuántos son ustedes visitando agencias? Aquí en la Ciudad de México, Carla, estoy yo. Ajá. La verdad es que a veces... ¿Y solita? ¡Uf! Yo sola. Voy haciendo así como en rambos de agencias. ¿Mande, Pablo? Ahora sí que ahorita está sola contra el mundo. Sí, está ella luchando ahí. Y en general, en todo México, ¿cuántos son? Somos cuatro. Tengo a mi compañera Hilda, que está ubicada en Monterrey. Ajá. Este, tengo a Caro y ya a Rodrigo, que están ubicados en Guadalajara. Ellos abarcan todo lo que es el Bajío, todo lo que es el Caribe y todo eso, el Pacífico. Entonces, realmente sí, nos apoyamos mucho con las operadoras. A las agencias de viajes tratamos de visitarlas y si no estar... Ahorita, esto con los webinars nos ayuda bastante, ¿no? Para estar un poquito más cerca de las agencias. No, claro. O sea, los webinars, los mailings, todo funciona y todo te acerca a ellos, ¿no? Así es. No estás para saberlo, Adriana, ni yo para platicártelo, pero entre las muchas cosas que hacemos, ¿verdad, Pablo? Es de repente nos acercamos mucho a los agentes de viajes y les hacemos encuestas, ¿no? Y la verdad, pues sí estás bastante bien posicionada, déjame decirte. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Sí, sí, más o menos, si no me equivoco, como un... Eres de los setenta y tantos por ciento de los agentes de viajes encuestados te conocen, conocen la marca, ¿no? Eso es importantísimo. Te estás haciendo una muy buena labor, Adriana. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Pues ahora sí que el tiempo apremia, ahora sí que aquí tengo ya mi tiránico productor ya pisándonos el zapato. Pero, oye, la verdad es detenerte, no sé si el jueves o el próximo martes tú nos dices, porque creo que se quedan muchos temas en el tintero y creo que todavía falta tema, ¿no? Sí, claro que sí, Pablo. Siempre que vuelvo a ver estos, digo, no hubiera hablado tanto, hubiera hablado específico de ciertos puntos y yo sé que me va a pasar eso. Se requiere que me des otro tiempo para ya tocar puntos claros. Mínimo tres programas más, mira, uno del Pacífico, uno del Caribe y el otro de los que restan. Claro que sí, Carla. Ojalá que se pueda. Muchísimas gracias, en verdad, Carla, por un gusto. Pablo, muchísimas gracias nuevamente por pensar en mí. No, al contrario, gracias, Adriana. Gracias, Carlita, que ahora sí que me hiciste y nos hiciste el honor. Y pues recuerdan, vive, este, ahora sí que acércate con nosotros y nos vemos el próximo jueves. Vive viajando y viaja viviendo. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, chicos.